Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y llegamos al final de este reto, no puedo creer que lo logré. Si les soy honesto, al principio yo dije como 30 días, voy a llegar al décimo y voy a esconderme bajo una piedra porque no lo voy a lograr, pero aquí estamos, lo logré, no fue nada fácil. Y en el vídeo de hoy quise hacerles algo relacionado con el pelo, aprovechando que me lo lavé, dije como voy a mostrarles la forma correcta de lavarse el pelo para que les dure limpio más tiempo, para que no se vuelva un 8 cuando se lo lavan, para que no se les reviente. Así que dije como, ok, voy a grabarme mientras me lavo el pelo y les voy a mostrar mis trucos favoritos para lograr un pelo sano, un pelo bonito, porque así no lo crean. Cómo lo lavamos afecta en cómo se seca el pelo y cómo termina sintiéndose y viéndose al final. Entonces, sin hablar tanto, comencemos con la forma adecuada de lavarse el pelo. Súper importante, antes de que se laven el pelo, desenredarlo. Así nos evitamos que cuando estemos aplicando el shampoo, el acondicionador y todo eso, se nos caiga el doble porque estamos jalándolo, porque estamos intentando desenredarlo mojado. Simplemente cogen un cepillo, empiezan desde las puntas, van subiendo de a poquitos para no reventar el pelo y cuando ya lo tengan todo peinado, que se sienta todo suave, es momento de ir a la ducha. Inténtenlo para que vean que van a ver la diferencia de la cantidad de pelo que se les cae. Cuando ya estén en la ducha, no sé si les ha pasado que por el afán, medio se lo mojan y se aplican de uno el shampoo, este es un grave error. La idea es que ustedes mojen completamente el pelo, que se aseguren que la parte de abajo esté mojada, que la raíz esté bien empapada de agua para que pueda recibir perfecto el shampoo. En el tema del shampoo, no es como que haya una forma correcta y que la que yo les diga sea la que tiene que ser así. No necesariamente, pero siento que la forma como lo he lavado últimamente, que es como aprendí a hacerlo, como lo hacen en la peluquería, el pelo me queda más limpio, me dura limpio más tiempo, como que siento que hay una limpieza profunda, porque lo que hacía antes era aplicar el shampoo rápido, lo lavaba por encimita, y cuando salía el otro día ya tenía el pelo grasoso. Entonces lo que hago ahora es coger la cantidad adecuada de shampoo y luego ahí sí empiezo a masajear todo el cuero cabelludo. Recuerden que el shampoo va solo en la raíz, no tienen que lavarse el pelo como si fuera un trapo hasta las puntas porque no les sirve de nada, incluso se les puede resecar. Entonces viene en la raíz haciendo movimientos circulares sin las uñas, sino con las yemas. Esto va a ayudar a mejorar la circulación y va a ayudar a quitar el exceso de grasa. Y lo que me ha funcionado también muchísimo es hacerlo por secciones. Pueden empezar por los lados, hacia arriba hacen los masajes, después en la raíz, en la parte como de la línea, luego en la parte de abajo, arriba del cuello, no pueden olvidarlo. Yo siento que a veces uno por el afán no se lava esa parte y es muy importante. Con esta técnica, sin uñas, masajitos y haciendo los movimientos que deberíamos, el pelo les va a quedar perfecto. Al final, importantísimo, que saquen completamente toda el agua. No les puede quedar residuo de shampoo porque esto puede generar caspa, puede generar resequedad, les pueden salir como esas pepitas blancas porque el pelo quedó ahí como a medio lavar. Y cuando ya tengan esto listo y ustedes digan, listo, ya el shampoo quedó perfecto, soy una peluquera, entonces viene el tema del acondicionador. Súper importante que el acondicionador lo hagan de medios a puntas. No apliquen el acondicionador en la raíz y empiezan a aplicarlo de a poquitos hasta abajo. A mí lo que me gusta hacer también es irlo desenredando cuando voy aplicando el acondicionador y me doy cuenta en ese momento que valió la pena haberlo peinado antes porque si no estaría como peleando con el pelo intentándolo desenredar, pero ahí los dedos como que se van solitos, queda súper hidratado. Intento no hacer así con el acondicionador, sino más que todo como de a toques. Y la idea es que lo dejen al menos dos minuticos. No tienen que quedarse diez minutos en el baño, pero al menos dos minutos para que el acondicionador como que se alcance a absorber un poco, porque a veces por el afán uno se aplica el acondicionador y no deja que esté todo ya aplicado y ya se está lavando el pelo. Tienen que dejarlo actuar al menos de verdad dos minutos y ya después lo sacan todo. Algo que yo hago al final y lo aprendí en la peluquería es quitar ya todo el acondicionador y sellar todo, absolutamente todo con un poquitico de agua fría, no tiene que ser como los cielos cayendo, pero sí un poquito más fría de la temperatura con la que lavaron todo el pelo. Cuando ya hayan terminado y se hayan asegurado de que todo el producto salió, no van a enrollar el pelo como si fuera un trapo o una toalla, porque esto lo va a reventar. La idea es que presionen con ambas manos hacia abajo, de esta manera así quitan todo el exceso de agua y ya cuando salgan viene mi parte favorita, porque esta es bien importante para que ustedes vean un cambio en cómo se les seca el pelo. Lo que hacen cuando salen de la ducha y ya su pelo esté húmedo es aplicar un poquito de crema para peinar, serum para el pelo o en este caso yo apliqué acondicionador que se deja en el pelo. Entonces es un spray que deja el pelo súper, súper suave, lo puse de medios a puntas y utilicé para secarlo de manera rápida un gorro de microfibra. Ustedes ponen ese gorrito, pueden hacer otra cosa mientras, se arreglan la cara, se van vistiendo y en verdad en nada de tiempo la toalla ha absorbido todo el exceso de agua, pero ya no va a estar goteando agua por todo lado y en ese punto tienen dos opciones, lo dejan secar al natural, que es mi manera favorita de hacerlo o ya si necesitan salir rápido lo secan con secador y se hacen sus ondas, sus peinados o lo que quieran, pero yo les aconsejo que intenten la mayoría de las veces secarlo de forma natural para que no se lastime. Ya al final aplico un aceitico para que el pelo quede más suave y se van a dar cuenta que cuando lo estén peinando o aplicando el aceite, no se les va a caer el pelo porque tomamos la mejor decisión que fue peinarlo antes de lavarlo. ¡Y listo! Espero hayan aprendido a lavarse el pelo de la manera correcta con este video. Yo sé que de pronto va a sonar como, Dios mío, pero es que cualquiera se sabe lavar el pelo. Y yo también pensaba lo mismo cuando lo lavaba y cuando fui a la peluquería y me empezaron a lavar el pelo y me empezaron a dar trucos, yo decía como, lo estoy haciendo muy mal. Con estos trucos aprendí un montón, siento que de verdad el pelo me dura más limpio y veo la diferencia de cuando se seca a cuando lo hacía como un alborote y terminaba con un nudo en la cabeza y peinándolo mojado, que es lo peor que pueden hacer. Así que de verdad espero que estos tips les haya servido, que cambien esas pequeñas cosas que aunque parezcan bobas, de verdad generan un cambio bien bien grande en el pelo. Llegamos al final de nuestro reto, espero que les haya gustado, gracias por las que estuvieron aquí hasta el final, desde el día número uno. Esto no significa que entonces ya me desaparecí, no volví a subir videos, no, pero ya no van a ser todos los días. Gracias, les mando mucho amor, agradecimientos, aplausos, ja, ja, ja. Y nos vemos en el próximo video, que ya no va a ser mañana, pero déjenme ideas o lo que quieran ver en los comentarios. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!